¡Muy buenas pellitas! Aquí Potamao65 y hoy traigo otro capitulazo de la pasarela de GTA. Hoy vamos a hacer este famoso tontería que se ha puesto ahora de moda, el payaso asesino, me lo habéis pedido y ahora que llega Halloween, pues si nos ponemos unos cuantos aquí en GTA podemos hacer vídeos asustando a gente y demás, puede quedar bastante guapo. Y lo vamos a hacer muy muy fácil. En la parte de arriba, en la chaqueta, vamos a entrar en americana y nos vamos a poner cualquiera que nos guste, ¿vale? Yo os doy la base, yo voy a hacerlo de una forma, pero si a vosotros os gusta hacerlo de otra manera, lo hacéis, ¿vale? Siempre os dejo que elijáis lo que queráis. Vamos a ponernos en la parte de arriba de una chaqueta de color llamativa. Si es de cuadro o lisa, eso va igual, ¿vale? Pero tiene que ser colores llamativos. A continuación nos vamos a poner el chaleco de Estados Unidos y camisa a raya. Y como vais ahora, me voy a cambiar la chaqueta porque me gusta más de un color más básico. Os podéis poner este rojo, pero yo me voy a poner este, ¿vale? El azul celeste. Que hace bastante contraste entre la camisa y el chaleco. A continuación, aquí igual, totalmente os doy la libertad para que elijáis el que queráis. Yo me voy a poner uno rojo con rayas blancas. Pero también os podéis poner de cuadro, podéis poner uno rojo entero, el azul. Siempre buscar colores que destaquen. A continuación, en zapatos vamos a hacer lo mismo que con la chaqueta y el pantalón. Vamos a ponerlo unos zapatos que destaquen. Yo me voy a poner este, ¿vale? El ojo con punta blanca. Ya que tiene también la línea roja y queda bastante bien con el conjunto. También le podríamos poner unos zapatos amarillos, unos zapatos azules, unos zapatos rojos, negro y eso no. Tienen que ser colores que os gusten y que combinen bien con la ropa. A continuación, nos vamos a ir a los accesorios. Aquí vamos a entrar en corbata y nos vamos a poner una pajarita. Yo le voy a poner una pajarita azul, pero como veréis, también le queda muy bien la pajarita blanca, la pajarita roja. O la de cuadro. Le queda muy bien a este conjunto. Yo le voy a poner la azul, ¿vale? Para que destaque un poco y pegue con la chaqueta. Y a continuación, nos ponemos los guantes blancos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la peluquería para terminar este pedazo de conjunto. Muchísimas gracias porque estáis apoyando muchísimo el canal, estáis trayendo muchos amigos. De verdad, os lo agradezco muchísimo. Y creo que contestando todos los mensajes, os agradezco el esfuerzo que estáis haciendo por apoyarme en el canal. Bueno, una vez estemos ya en la tienda de nuestro amigo Peter Languila, vamos a ponernos la pintura facial de payaso, con la opacidad al 100%. Una vez ya nos haya pintado la cara, vamos a entrar en lentillas. Yo le voy a poner unas lentillas rojas, porque quedan bastante bien, pero las negras o las de zombie que yo tengo puestas ahora también le quedan guapas. Ya que tenemos un zombie diabólico, vamos a ponerle las lentillas rojas para que sean más demonios todavía. Y terminaríamos con el peinado que le queda súper bien. He visto algunos payasos por ahí y demás, pero tienen el pelo rapado. A mí me gusta más con el pelo estilo el payaso de McDonald's y demás. Es más característico. Así que vamos a entrar en peinado y vamos a buscarlo. Venimos por aquí y aquí, greñudo. Y vamos a ponerle greñudo de color rojo. Y le vamos a poner unos reflejos de color, un rojo un poco más claro para que destaque más el peinado. Igualmente le podéis poner el pelo azul, el pelo amarillo, el pelo blanco. Según el conjunto de la ropa que le pongáis en los colores, le va a quedar mejor un peinado u otro. Ya está haciendo magia con sus tijeras mágicas del amor y nos ponen el pelazo. Y madre mía, aquí tendríamos ya terminado el conjunto del payaso asesino. La verdad es que queda bastante guapo. Imaginaros que tú te pones este conjunto, tu amigo se pone el mismo, pero por la saqueta de otro color y el peinado de otro color. Y vais unos cuantos por la calle y podremos pegar unos sustos buenísimos. Ahora vamos con los saluditos que los merecéis. El primer saludo sería para... Guajardo Gago, Mati Olivera y continuaríamos con Junior Reyes, ZombieGamer AF, Jock04, Anonymous 61 Vera, CR9, Raul Xenoverse, Adián Ocasio, Jordillos Xbox One y Alejandro Edina. Muchísimas gracias por estar todos ahí, apoyar el canal, ya sabéis, suscribiros si no lo estáis, compartir con vuestros amigos, comentar lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.